Vamos a cambiar de tema, al parecer el demonio del que fue liberada un adolescente de 15 años se posesionó de una niña de 13 años, lo que mantiene alarmada a una población en San Rafael del Sur ante casos de posesiones demoníacas. Eric Hurtado, nuestro corresponsal en la zona, tiene un reporte completo. ¿Qué es lo que miran? Decime qué es lo que es. ¡Me hagan la cara, mamá, me sale el diablo! ¿Por qué reconocer vos que es el diablo? Porque me sale el feo, mamá, me dio la clave en el sudo. Decime dónde está ahorita, en el nombre de Jesús, hija, decime dónde está ahorita. ¡Mamá! Al parecer, el demonio del que fue liberada ayer, su Lady Natalia Aragón Mercado, de 15 años, se posesionó horas después del cuerpo de Lucía Georgina Calero Jiménez, de 13 años, quien participó en el juego de las hijas del mismo grupo que presenció la adolescente y que practicaron bajo un árbol de chilamate, ubicado en el sector del estadio de fútbol de San Rafael del Sur. La señora Yasmina Jiménez Sánchez, mamá de esta niña atormentada por espíritus malignos, nos facilitó entrar a su casa y realizar nuestro trabajo periodístico, expresando que las situaciones anormales iniciaron anoche en su casa. Anoche, como eso, de las nueve de la noche, ella estaba tendiendo su ropa aquí afuera y cayó algo pesado arriba del techo y yo le dije de que, o sea, ella saltó así fuertemente y salió corriendo para su cama y se embosó y comenzó a llorar y a llorar y al final yo oré por ella y se quedó dormida. Indicó que tras ver en Acción 10 el reportaje de la posesión demoníaca que sufrió la adolescente del kilómetro 45, pero que afortunadamente después lo expulsó, su hija le confesó haber participado en el juego de la huija y que las mayores manifestaciones le comenzaron en el Instituto Público San Rafael del Sur, donde estudia primer año de secundaria. Estaba vistiéndose y me dijo, mamá, yo lo juzgué también, me dice, y yo le dije, chaval, aquí sí, te le digo yo, vamos a ir a la iglesia, le digo, desde hoy vamos a ir a la iglesia porque ella es renuente, no le gusta ir a la iglesia conmigo. Ella se fue al colegio, yo me fui al mar y no había ni llegado a la costa cuando me llamaron diciendo que ella tenía un cuadro mal, que estaba arrancándose los pelos y arañando la mesa del director. ¿Qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que ve? Ella dice que ve una cara bien fea, dice, una cara dientona. Está diciendo que ve un animal feo, una cara, ella solo dice que ve una, y no sé, tiene cosas que no son de ella, ella le tiembla mucho la mano a señalar a dónde está el demonio que ella menciona. Hermanos, en la fe de la iglesia que visita doña Yasmina Jiménez Sánchez se hicieron presentes a orar y tratar de liberar del demonio a la muchachita residente en el barrio Julio Vitrago Ruz del casco urbano de San Rafael del Sur. ¡Gloria a Dios! Es preocupante que en San Rafael del Sur los jóvenes, adolescentes y hasta niñas como en este caso estén participando en cultos satánicos que los aparta de la fe en Dios y los expone a posesiones diabólicas y en peligro sus vidas. Quien pueda venir a ayudarme, que me ayude, porque ya vimos el reportaje que dieron del 45, que estamos a unas cuantas cuadras de ahí, y ella jugó eso que le dicen a la huija. Esos son síntomas de que ellas andan en malos pasos, madres de familia, acérquemos lo mal a nuestro hijo, a nuestro hijo, porque todos tienen el peligro, no solo las niñas mujeres tienen peligro. Desde San Rafael del Sur les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Y recuerde que el sanador por la naturaleza es nuestro señor Jesús. También las madres deben orar. Hay una oración muy, muy especial y es de nuestras madres. Pueden también ellas, a través de sus oraciones y convicciones, también poder apoyar a estas niñas que están padeciendo este tipo de problemas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista también psicológico y religioso en algunos momentos también.